Música Estamos aquí para presentar una exposición un poco singular. Por una parte, poner de relieve que esta exposición responde a una iniciativa inicial y a una puesta en marcha de la Universidad Complutense de Madrid, en concreto amparada en su campus de excelencia que se llama Campus Moncloa. Música La impulsa de la Universidad Complutense de Madrid, pero viene dentro de una idea que se está gestando desde hace tiempo y que ahora tiene más sentido que nunca, y es la de formar una red de espacios universitarios que tratan arte contemporáneo, arte actual o incluso que tratan investigación sobre maneras expositivas. Rinde homenaje al 40 aniversario de los encuentros de Pamplona en 1972, aquí en la tierra donde se realizaron, donde se realizó este acontecimiento artístico de arte público, experimental y conceptual, considerado como el más importante en la segunda mitad del siglo XX en nuestro país. Nosotros pensábamos que lo que deberíamos de hacer era tratar de racionalizar el proceso creativo. Esa fue la idea que nos guió para establecer unas líneas de actuación, de trabajo, de pensamiento, que previamente al centro de cálculo, en distintos lugares, pues estaban surgiendo en nuestro país. Música El centro de cálculo se había creado en el año 66 y aquella primera computadora que se instala allí, y que es una de las cinco más potentes que en aquel momento existían de procesamiento en el mundo, tuvo como dos vertientes. Una vertiente que estaba dirigida hacia la investigación, la docencia, pero también tuvo otra vertiente muy concreta que es la que nos trae aquí, que es de tipo artístico. Hubo un especial interés en que tuviera una aplicación artística, de arte generado de una manera automática, etc. Y no solamente arte plástico, sino también música. De ahí que, del centro de cálculo de Madrid, una de las cosas de mayor relevancia, o que haya tenido una trascendencia importante en el siglo XX, haya sido esta vertiente artística que nos trae aquí, ahora. Desde el principio, cuando IBM cede el ordenador a la Universidad de Madrid, no lo hace solo a la Universidad de Madrid. Se dirige a la Secretaría de Estado de Universidades y se lo cede a la Secretaría para que fuera compartido por todas las universidades. Se sitúa en Madrid, pues porque era un estado muy centralizado, pero desde el centro siempre su director, Florentino Briones, entiende que no puede solo hacer las labores que genera la propia Universidad madrileña y enseguida se crean como pequeños enlaces con la Universidad de Salamanca, con la Universidad de Zaragoza, Barcelona y Valencia, fundamentalmente, y creo que también Sevilla. De manera que esa manera de compartir surge del propio centro de cálculo. Esta exposición es un homenaje a todos los pioneros, profesores, artistas e investigadores universitarios que participaron en la puesta en marcha y desarrollo del centro de cálculo de la Universidad de Madrid. Su creación y la firma de un convenio con la empresa IBM para aplicar las técnicas del cálculo automático a la investigación situó a esta universidad en la vanguardia de la ciencia y la tecnología, pero aquella máquina no cumplió únicamente su función de procesamiento y producción de información para el soporte del conocimiento científico, sino que desde la propia Universidad Complutense se favoreció la investigación interdisciplinar y la cooperación interuniversitaria. Y en lo que fue un ejercicio de innovación sin precedentes en el ámbito universitario español, se participó desde el propio centro de cálculo en la creación artística más vanguardista, potenciando las tareas creativas y la generación automática de formas plásticas y musicales. Fue el punto de partida y un punto de encuentro para artistas, plásticos y músicos que pusieron un montón de iniciativas en marcha, que experimentaron con este tipo de instrumentos y que hicieron una serie de propuestas que en aquel momento fueron enormemente novedosas y que pusieron en marcha toda una serie de movimientos de vanguardia. Yo viví desde el primer momento el nacimiento de esta gran iniciativa que supuso para nosotros una renovación de la situación artística en nuestro país en el sentido mental. Estábamos en un momento en el que nuestros maestros, personas muy queridas y grandes artistas, tocaba un poco el cansancio de todo, que todo el mundo era expresionista, más o menos abstracto, más o menos figurativo, y lógicamente el arte, como la ciencia y como todo, pues tiene que ir renovándose. Tenía la idea de que las universidades, dentro de sus propias paredes, se quedaban muy cortas. Entonces está esa idea de no intentar competir con otras entidades, llámese museos nacionales, museos de arte, sino generar una experiencia nueva, es decir, generar exposiciones que tengan el claro marchamo universitario o investigaciones hacia el exterior que tengan el claro marchamo universitario y que podamos ir generando con el tiempo y con la colaboración, que es absolutamente indispensable. Eso no se puede quedar en la universidad, eso tiene que salir fuera, tiene que llegar a la sociedad y que además lo concebimos como un elemento de formación integral. Por lo tanto, la cultura y el arte forman una parte inherente de eso. La universidad tiene un serio compromiso con la formación, con la investigación, con la transmisión del conocimiento. La universidad, por tanto, tiene un compromiso muy fuerte con la cultura en su más genuino sentido y con el arte, y tiene una responsabilidad. Una de las cosas que nosotros nos proponíamos aquí era trabajar a través de la universidad. Era muy lógico que la utilización de una tecnología nueva supusiera para nosotros la posibilidad de tratar de entender qué ocurría con esas nuevas tecnologías y cómo las podíamos llevar a niveles de la creatividad. Afirmo esto porque en realidad, aunque sabíamos que la cuestión de los procesos podía llegar a interesarnos muchísimo y ser muy importante, también sabíamos y nunca nos lo quitábamos de encima, a pesar de la aparente frialdad de las geometrías de aquella época, es que al final lo que pretendíamos hacer es una obra de arte y que la emoción estuviera presente, aunque esos procesos pudiésemos sistematizarlos de la manera más científica posible. En el centro confluían no solamente gente que salía del propio Madrid y esa forma fácil y sencilla que tuvieron de trabajar, de compartir, de aprender unos de otros y de poner en común, consiguió generar esto que ustedes tienen hoy aquí y luego esas sinergias han ido perdurando en el tiempo. Yo quisiera que con esta exposición y con más cosas que podamos hacer convenzamos que la cultura no es un lujo, que la cultura, todo lo que invirtamos en ella, va a ser recompensado generosamente, que van a generar una sociedad más justa, más libre, más democrática, porque aquello también era un experimento de democracia y de libertad, de creación en el contexto de una sociedad realmente complicada, mucho más complicada de la que tenemos ahora. También yo, por supuesto, he de agradecer enormemente y todos los compañeros que han hecho posible, los artistas, esta exposición estarán de acuerdo también en que hemos de agradecer muchísimo este milagro que se ha producido, que comenzó en Madrid con la idea de rescatar todo esto y luego ese apoyo magnífico de las universidades y de las instituciones y sobre todo las personas que están en estas instituciones que han hecho posible todo esto. Quiero agradecer también muy especialmente a los artistas cuyas obras se muestran aquí y en particular a los que, por ser navarros o por haber tenido alguna vinculación con Navarra y en particular con los Encuentros del 72, pues han puesto un especial cariño en que para la exposición que se instala en Pamplona se muestren algunas de sus obras más importantes y más queridas. Esta exposición permanecerá en esta Sala de Exposiciones de Conde Rodezno desde hoy, 19 de septiembre, hasta el próximo 31 de octubre. Conde Rodezno desde hoy, 19 de septiembre, Conde Rodezno desde hoy, 19 de septiembre,